Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Llegó el momento de la sección, acá entre dos, nuestro queridísimo Emilio Morales entrevistó a un actorazo. Buen día, acá entre dos, guapas, coloridas. Entrevisté a Jesús Ochoa, de verdad que no saben qué gran experiencia. Es un gran actor, es un gran ser humano, tiene un ángel increíble. Y nos contó varias anécdotas muy interesantes. Vamos a empezar con la primera parte donde nos cuenta por qué le pone Jesús a su hija. Ay, no, virgen, Jesús, ahora sí que Jesús, ay, Jesús, ay, Jesús, ay. Esto pasa nunca, vamos a vernos ricos, Andrés. Sabes que tú te propones hacer feliz a alguien, mi mujer se empeña en hacerme infeliz a mí. En este acá entre dos, Jesús Ochoa nos abrió su corazón y para empezar, nos compartió por qué le puso a su hija el nombre de Jesúsa. Porque gané una apuesta, si era niña yo le ponía el nombre, si era hombre le ponía mi mujer. Entonces ya habíamos escogido nombres, incluso yo había escogido otro que no era el de Jesúsa. Había escogido uno de un hermano mío que murió, se llamó Ángel, Juan Ángel se llamó. Y yo lo tenía pensado ponerle Ángela. Y nació una hija de un hermano mío y le puso sin saber que yo lo tenía y me lo ganó. Entonces cuando me dijo, le pusimos Ángela. Yo, el tío, sí. Pero cuando se embarazó Eugenia, pues, cuando tú vino, dije, ah, no, pues no fue mi hermano, tu hermano. Éramos muy juntos. Dije, pues no, si no fue el de él, pues fue el mío. Y cuando lo oí por primera vez dije, ay, qué bonito suena. Es que suena con fuerza, Jesús. No suena. Me gusta más que el mío. Seguramente. Sí, sí, sí. ¿Y ella qué dice hoy? No, yo me voy a poner Jesús ahora. Vamos, le voy a hacer competencia a Jesús a Rodríguez. ¿Ella qué dice? Primero no le gustaba, cuando estaba más chica. No le gustaba, incluso me pidió que le llamara de otra manera. Sí, ¿cómo te quieres llamarle? ¿Y cómo te sentiste? Abhorrible, pues, pero le di, porque dijo, entonces le dijo llamarse como sus mejores amiguitas en ese tiempo. Entonces le empecé a decir, a ver, Camila, a ver, Camila. Y hablando de familia, quisimos sorprenderlo con el regalo de Acá Entre Dos. ¿Hay un regalo acá para ti? ¡Ah, maravilloso! Mira qué bonita foto. ¿Qué te representa? ¿Qué quiere decir para ti? ¿Qué es en tu vida? Ay, mira a mis padres. No, a mis padres maravillosos. María Cruz y Manuel. María Cruz Domínguez. A la gente que nos está viendo. Pues eso soy yo. Con mis padres, con el nombre de mis padres, le digo yo, qué bonito, qué chévere. ¿Me emociona escuchar a tus padres? Ay, cómo no. Siempre están. Siempre están. Mi madre todavía vive, mi padre no. Pero siempre, pero... Cada vez que uno va perdiendo gente querida, te vas dando cuenta de que más presentes están contigo a la mega hora. No, no, no se van nunca. Incluso recordó el momento más difícil de su vida, cuando falleció su querido hermano. No solamente a mí, a toda la familia. Lógico, una muerte temprana, un accidente es brutal. Entonces parte de alguna manera a las familias. Y eso pasó. En mi parte, además, todavía peor cuando se es una... Era una estrella del béisbol, ¿verdad? Un novato con un potencial y un futuro enorme, ¿no? Entonces, de repente, plum, hacha, adiós, se acaba. Entonces sí pasan cosas. ¿O es un novio estico? No, no, fue de un novio. La corriente eléctrica siempre ha sido una bronca, una tontería. ¿Verdadero ha sido? Sí. Sí, sí, absoluto, sí. Es un personaje. Y soy toda mortificada. ¿Por qué? Es horrible. Oye, además, siempre hace personajes diferentes, ¿no? Le entra todo, me encanta, este... Y bueno, pues es un gran actor, todo le sale bien, pero... Eso es verdaderamente, creo, el oficio del actor. Sí. Que lo mismo le da que si se tiene que rapar, pero tiene que engordar, tiene que flacar, ¿no? De policía, de malo, de bueno, de angelito, de no sé qué. Y ahora lo que decíamos en Los Locos Adams, para mi gusto, es lo mejor de Los Locos Adams. Sí, está maravilloso. Hay mucha gente que dice que, ¿qué hace él si no es cantante en el musical? Yo creo que lo que hace es estar con el ángel que tiene, ¿no? Interpretar, claro. Verdaderamente, ese ángel que tiene le soporta todo. Y está padrísimo como canta, porque canta hablando. Claro. ¿No? Y no canta mal. Interpreta muy bien, es un personaje. Es un personaje, claro. Y además, este... Oye, acaba de hacer una película con Arad de la Torre y con Sandra Echeverría, que va a salir pronto. No sé, es que divertida. Es que él es divertido ya. Desde que lo ves, ya es divertido. Tiene mucha onda. En esta segunda parte... Y su hija, qué bonita es, ¿eh? Muy bonita. Hoy decíamos... Jesúsita. Para llamarte Jesúsa, tienes que tener una cara preciosa. Está muy rata. Y sí la tiene. Sí. No, o sea, la hija sí tiene como esta onda, que seguramente el nombre hoy ya no le va a dar este problema. Mi hija de Eugenia Leñero, de su mujer. Mi hija de Eugenia Leñero, exactamente. Vamos a ver la segunda parte y ahorita la comentamos. Actualmente, protagoniza la comedia musical Los Locos Adams y para su propia sorpresa, justo ese es el género teatral que menos le gustaba. Yo creo que muy loco porque haber dicho que sí fue un... ¿Centrada? O sea, sí, pues, no, yo nunca me imaginé haciendo una comedia musical. Nunca, además, ni las veía, ni me gusta el género ni nada. Pero hacerlas, uf, se lo recomiendo a cualquier actor que no la ha hecho. Además, ¿lo hiciste después de cuánto? O sea, es decir, ¿no lo habías hecho? No, nunca. Por eso, ¿lo haces después de cuántos años de carrera? ¿Quién te convenció? Los productores que me llamaron, o sea, no es que me hayan convencido, nada más me llamaron. Y como muchas veces tengo descompuesto el no, pues, dije, voy. Es más, cuando me llamaron pensé que era para Lucas. Entonces dije, ah, Homero, estaba así, panzón, dije, ah, voy a tener que hacer muchas cosas. ¿Tú que te bajar de peso? No, 26 kilos, clases, todo. Y fue muy rico, fue un proceso que dije, me aviento, me llamaron, voy. Y salió. Los directores gringos se fueron muy, muy, muy alegres, muy convencidos de que se había escogido bien el reparto. Fue una súper experiencia. Y es que ama los escenarios, a pesar de que en algún momento pensó que no le iba a ir bien debido a su físico. Era difícil, era muy difícil, sí, por aceptar para ellos al principio que yo fuera actor, pues, no había de dónde, mucha tela de dónde cortar en cuanto a, sobre todo en cuanto a estampa. Pero fui aprendiendo, fui aprendiendo el oficio muy bien y me gustó. ¿Te sentías insegura en algún momento? Yo siempre, o sea, pienso que la inseguridad en el actor es básica para poder vencerla ahí arriba. El actor que se veía muy seguro, pues, ya que se vaya de presidente de la república. ¿Será? Sí, me explico otras cosas porque aquí no, o sea, el chiste es eso, en ser ese, 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 ese pedacito de, de dices, hijo, volverá a salir, podré otra vez, se volverá a dar el milagro, cuando hasta empiezas a ensayar, ¿no? Me explico, porque el arte necesita una pizca de milagro. Hablando de la carrera, esta le ha dado a dos de sus mejores amigos, Diego Luna y Gael García. Muy bien, uno de ellos, Diego, es mi compadre, a él, desde luego, muy amigo y muy querido. Y parte en base a una, de veras, una admiración propia hacia ellos, de su experiencia. Son chavos que empezaron, o sea, han hecho teatro y cine, y dan mucho más que yo, que muchos, que empezaron desde niños, son, estos nacieron en esa cuna, me explico, y están muy bien preparados, y son de una audacia ilimitada. Bueno, entonces eso, hijos, dices, si a mí me hubiera pasado, si yo me hubiera muerto a los 22, digo, sí, no, ya me conozco. No, pero ellos la han sabido llevar muy bien, muy, muy, entonces, dices, que, que, que bonito, que, son de esos, no, no dan envidia. Dan, 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 yo quiero estar ahí. ¿La inspiración? Yo quiero estar con ellos, me gusta jugar con ellos, o sea, o estar, o donde quiera, o estar, hacer equipo con ellos en lo que sea, afuera o dentro del escenario. ¿Juegan de pronto cuando se, algo juegan? Mucho. ¿Qué juegan? Focar y, y dominó. ¿Quién gana generalmente? Dominó yo a veces, la última vez sí me metieron una paliza. Ay, qué padre, qué padre. Qué padre, Kisucho, además, es, es el cuate del que siempre hablan mil los compañeros, que eso está increíble, que todo el mundo diga, ay, sí, qué padre trabajar con Kisucho, ¿ah? Es raro, porque además, por ejemplo, ahora en esta compañía que es enorme, la de los Locos Adams, hay tanta gente, y a pesar de que en un principio se acuerdan que decían que tenía broncas con la sabaleta. Que ya se vean deschongado y todo. Yo creo que en alguien tuvo que caber la cordura, y por ahí me cuentan que fue en él. ¿No? Conociendo la sabaleta, seguro fue Jesús. Me encantó que nos platica de esta parte de su físico, que son sus ojos, que todo el mundo no es secreto para nadie, que tiene un problema. Y que en un principio decía, es que yo jamás voy a poder ser actor, porque nadie me va a contratar por este problema que tengo en los ojos. Luego, la verdad es que no le importó, siendo tan buen actor, todo el mundo lo contrataba, y la verdad es que le ha ido muy bien, ¿no? Sí. Ay, se me cae perfecto, la verdad, qué buenas entrevistas haces. Muchas gracias, Yasmin. Y esta amistad que tiene con Diego y con Gael, que además es una admiración, a pesar de que les lleva muchos años, les debe llevar como 20 años al menos, es una admiración la que siente por ellos, y eso es humildad, me parece. Qué bonito eso, ¿no? Que digan, hombre, envidia, no, al contrario, es orgullo, que además es lo que nos pasa un poco a todos los mexicanos. Nos da orgullo que chavos así triunfen, y también nos da orgullo tener actores como Jesús. Así es. Con su hija, Jesús. Con su hija, Jesús. Muchas gracias. Gracias, gracias, Emilio. Padrísimo. Oigan, ya va a empezar el debate aquí en nuestro día. Jenny, que siempre viene a poner el desorden, vamos para allá. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.